de escuchar porque parece que vamos a perder 6-0. Ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien. Que hoy estamos en semifinales y parece que hemos robado con una puta pistola. Vamos a ver, que Suiza le metió tres a Pauva, a Griezmann, ¿o no lo viste? A Mbappé, a Benzema. También vi que Francia pasó con Hungría. Tres, tres goles, se comieron. Tres Lloris y un penalti que paró Lloris. Cuatro le pudo meter Suiza. ¿Cuántas veces ha tirado la portería hoy? He visto a los suizos que no se asedien. Ocho ocasiones, ni una. Una para ahí está en un lado, cachorísimo, y el otro que hay un rebote. Ni una. Ya está bien de mirarse al ombligo diciendo que malos somos, que estamos aquí casi de regalo. ¡Qué miedo de Italia! ¡Qué miedo de Italia! ¡Qué miedo de Italia! ¿Qué le queremos nos temer? El 4-0 que le metimos, que lo tienen clavado uno tras otro. ¿Duro que no olvidan eso? ¿Pero que es España, macho? Que España está matrícula de Nostro. Que España no trae tres cosas así, que no hagan nunca Italia. Un Mundial, dos, dos copas. ¡Nadie! Pero que el pasado no se vive. Y los alemanes. Los alemanes han facturado. Y están fuera. Y los franceses en octavos. La portugais le han llamado el cristiano. ¡Fueron octavos! ¿Dónde están los países bajos? ¡Que juega un moderno! ¡Fueron octavos! ¡Coño! ¡Que estamos en semifinales! ¡Un poquito querida España! ¡Coño! ¡Que ya están ya! ¡Qué desastre! ¡Vamos Italia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Italia! ¡Prepárate! ¡Fuerza España! ¡Fuerza España! ¡Prepárate el martes en London! ¡Claro coño! ¡Ya está! ¡La próxima se ve! ¡Apárate! 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 ¡Vamos! ¡Ríe, Tomás! ¡Lleva la Plaza España de Roma! ¡La Piazza de España de Roma! ¡Vaticano entero! ¡Ríe, la Piazza de España! ¡Tomás!